Pero ahora me tengo que saltar directamente o salir directamente al tema del FC Barcelona porque ha habido una polémica grandísima y esto te pilla de cerca por tu profesión, seguramente estás al tanto, Gerard Romero, el streamer de Gijantes, sabes que este verano dio una información de Messi que resultó no ser cierta, se la habían colado, decía que iba a volver Messi y se la habían colado totalmente y ayer o antes de ayer con lo del Balón de Oro dio otra información y era que Laporta se había saludado con Messi. Después del premio, precisamente para darles las gracias por las palabras que tuvo y tal y cual, y Messi en sus historias de Instagram, en su perfil social, en sus redes sociales, resulta que le ha llamado mentiroso a Gerard Romero, o sea, se ve y Gerard Romero ha reconocido que se la han vuelto a colar y todos sospechamos que es Laporta el que le está utilizando un poco de bufón para pasar su información. A todo esto, Manolo Lama, en COPE, ha dicho que a la COPE el Madrid y el Barcelona no le dan bola porque no se la, bueno, es una expresión un poco soez, pero bueno, que no le andan haciendo la pelota ni a Madrid ni al Barcelona. ¿Tú cómo ves esto otra vez de los medios, la cercanía de determinados medios del Barcelona, de las nuevas redes sociales con Laporta, cómo se llevan con ellos, con los medios tradicionales? Porque a mí me ha parecido, claro, que ha quedado retratadísimo Gerard Romero, retratadísimo. Sí, efectivamente. No, acabo de decir una cosa, que esa derrota, el Madrid sabe que esta batalla la tiene perdida, pero no le importa perderla porque no va a ceder. Después de lo que vivió, hay que entender una cosa, y tú también lo viviste y lo conociste. José María García tenía dominado el Madrid y tenía dominado al Barcelona con un y los tenía firmes. A Ramón Mendoza los tenía firmes. Cuando no le contaba cosas, le pegaba palos. Y al final te decía Ramón Mendoza, es que al final, como el programa es de 12 de la noche a 1 de y media de la mañana, y lo repiten a las 6, y al horario de 3 a 4 en los programas locales vuelven a insistir, te pega. Dice, al final, crea opinión porque todo el mundo tarde o temprano te escucha y crea opinión. Y al final le filtraban cosas. Y llegó Florentino Pérez, ¿quién se cargó periodísticamente a José María García? Florentino Pérez, yo no me voy a vender a nadie. El enfrentamiento ha sido bestial. Entonces, el Madrid ya sabe y dice, ya no lo va a chantejear ningún... Por eso no le traga, ¿no? José María García ha puesto siempre a Florentino. Claro, por eso no le traga. El señor Florentino Pérez se cargó a José María García. Se lo cargó definitivamente. Ya no lo escuchaba nadie. Nadie. Entonces, a lo que voy ahora, dice el Madrid, dice, no vamos a tragar con nadie. Y entonces, ¿qué pasa? Todos los medios que estaban acostumbrados, o sea, oye, si tú me filtras, yo te pongo bien. El Madrid, ni con la COPE, ni con Onda Cero, ni con nadie. Entonces, ¿qué pasa? El Madrid les cae mal a todos, a la de cuentas, en la COPE le dan palos al Madrid. Sí, le dan palos al Madrid y se lo permiten. Claro, y Diario As, y el Grupo Presa, la Serie, todo esto da mucha caña al Madrid. Eso es cierto. O sea, que todo viene de ahí. Todo viene de ahí. Y sin embargo, el Barcelona, ¿qué hace? Todo es por la política nacionalista y de ellos, dice, el Barcelona representa a Cataluña. Todos los medios o están con el Barcelona o te defenestran al director o al periodista. O sea, yo tengo compañeros, he tenido un jefe al que echaron de Barcelona porque no hacía la pelota de Barcelona. Sí, pero igual, por ejemplo, el Barcelona sí que sabemos que pagó dinero a COPE. Claro, claro. Es lo que me sorprende que diga Manolo Lama. O sea, realmente... Sí, en su momento sí. ¿Te acuerdas cuando hubo entrevistas y de Laporta? Sí, qué bien. Claro, el Marino... O sea, en un programa nacional como la COPE, haciendo la pelota de Barcelona con todo... O sea, no porque fuera un equipo normal. Con toda la deuda y todas las golfadas que ha cometido arbitrales pagando al vicepresidente de los árbitros, con todo el dinero que debe, gastando más dinero todavía y más deuda, y tú le haces la pelota, y sin embargo estás permitiendo, dando palos al Madrid y permitiendo dar palos al Madrid... Claro, la gente... ¿Qué pasa? Pues la gente dice, de esto me borro, ¿eh? Yo sé gente que... Hay gente que se está yendo a algún programa que es mucho más objetivo en todos los... y que es menor, pero se va a otros... Claro, porque aquí hay unos intereses muy grandes. ¿Por qué? Porque no sé por qué la COPE está relacionada con Movistar y todos los periodistas de Movistar están en la COPE. No tenían por qué estar. Y Movistar tiene acuerdo con la Liga. Y es el negocio con la Liga. Y entonces la Liga está enfrentada a Florentino Pérez. ¿Lo tienen ustedes claro o no? Claro. O sea, claro, si es que al final aquí en España nadie puede hablar realmente. Nadie puede hablar. Entonces, ¿qué pasa? Y el Barcelona, sin embargo, es que tiene al sante por el mango, porque allí el que no está con el Barcelona cae. Esto es así. El que no está con el Barcelona, defenestrado. Y todo el periodista quiere estar haciendo el Barcelona. Claro, porque lo que les vende es el Barcelona. Quieren viajar con el Barcelona a la Copa de Europa, Liga, todo el día de información. Y entonces, el que cae defenestrado... O sea, solo algún artículo de opinión de vez en cuando. Cuando hay elecciones o cuando hay un sentimiento general de que ese presidente no es el bueno para el Barcelona. Cuando Gaspar, por ejemplo, pues hay un ataque general y porque todos quieren un cambio. O cuando Rosel o cuando Bartomeu, ¿me entienden? Se ponen de acuerdo, ya. Claro, pero es que tú conoces en los medios televisivos, todos los periodistas que están saliendo de Barcelona, están pagados por el Barcelona. ¿Han cobrado o cobran del Barcelona? O sea, todos. Ni uno, fíjate, ni uno puede decir que no ha cobrado. Porque cobra. Claro, pero igual. Pero, por ejemplo, yo sí recuerdo hasta hace no muchas fechas a Florentino, bueno, apareciendo con algún periodista, con este... Ay, como este era el hombre este... Ay, se me ha ido totalmente. ¿El del transistor? Ah, sí, sí, sí. Con José Ramón de la Morena. Ese. Hace muy poquito estuvo con él. También alguna vez le recuerdo con Juan... O con Paco González, con Juan Macastaño, alguno de estos. O sea, que hasta hace muy poco Florentino sí todavía... No, pero date cuenta, cuidado. O sea, José Ramón de la Morena deja el programa hace dos años y se despide con él. Siempre le daba una entrevista casi al año a José Ramón de la Morena pero a ti te doy la entrevista. Y a Juan Juan Macastaño, nada, fue con Paco González que se llevaba bien hace tres o cuatro años. Con Paco González, la Copa no tiene una entrevista con Florentino Pérez desde hace tres o cuatro años. Sí, creo que fue la última. Pero estuvo Manolo Lama en aquella entrevista también, ¿no? Sí, claro, claro. Y Manolo Lama le tiene gato a Florentino. Claro, claro. Tienen gato porque es un duelo. Porque Florentino piensa que yo le doy palos al Madrid y que soy injusto. Entonces, claro, le tiene gato. Sí, sí, sí. Y entonces, para González, el Florentino, obvio que... Habló en la COPE porque era la COPE pero antes era la SED. Es que hay una cosa que es muy engañosa en todo esto de la radio de la noche. Yo siempre lo he hablado con el presidente y dice, ¿no te darás cuenta? Sí, dan información fidedigna del Madrid. Sí, pero después hay una tertulia que tienen que tener audiencia. ¿Y qué hay? Hay gente del Atlético de Madrid y gente de Barcelona que al final todos son antimaristas y hay más antimarismo que marismo en cada tertulia. Y salen todas las tertulias. Al final salen siempre antimaristas. Todas. Date cuenta qué programa. Verás cómo salen. Porque hay mucho más antimarismo. Porque se juntan al Atlético de Barcelona. Que no son de la última mayoría. Son primero antimaristas. Entonces, todos los programas salen antimaristas. Y el marijo, estás equivocado, Florentino. Al final montan una tertulia siempre de una hora en la que te van a caer todos los palos del mundo porque te defenderán uno o dos. Pero hay cuatro que te van a atacar. Y la tertulia... Ha habido entrevistas de futbolistas como Asensio y como Keylor en la radio que salieron muy mal. ¿Por qué? Porque al final... Perdóname, yo no voy a decir no a mes, pero haciendo preguntas tontas de futbolistas. Y esto, vinimos aquí para que nos hagan la primera pregunta de una tontería. Que si has comido no sé qué. Que si tienes un chiqui en la boca. O sea, en vez de ir a lo importante... Sí. Y dijeron, ya no vamos... No hagamos ni una entrevista más. Por eso te da cuenta que las emisoras quieren tener el juego de Madrid cuando están en la selección. No con el Madrid. Efectivamente, efectivamente. Solo de hecho nos entrevistan ahí en ese momento. Claro. Yo he visto entrevistas y digo que eran penosas. Yo lo he comentado con algún compañero que hemos discutido en plan bien. De la emisora, no voy a decir. Dice, vosotros lleváis un jugador como Keylor y la primera pregunta es esto. El Madrid dice, es que flipan. O sea, para esto no llevamos a un futbolista. Y esto pasa. Están acostumbrados todo el día a hacer un programa ahí y dicen, oye, vamos a ver, que te dan un jugador que es importante. ¿Quieres el jugador del Madrid? Pues quieres el jugador de Barcelona como que rías a Haaland o como que rías a Mbappé. Y le preguntas qué sin... Y haces preguntas tontas. Y al final siempre van a la tontería y al amarillismo. ¿Sabes? En vez de hacer cuentas, o sea, y no mentes en el amarillismo, por favor. O sea, que ahora salió una revista hoy que sales con no sé quién. De verdad, que es mentira. Y si esto me lo preguntas también un programa aquí deportivo. Porque claro, con tal de vender, pues ¿qué pasa? ¿Qué hace el Madrid? Cortamos. Flav. Y claro, oye, efectivamente, no, no. Con Paco González hace tres o cuatro años, pero no ya por culpa de Paco González, sino por culpa... Pues el frentino está enfrentado con Lama, está enfrentado con otros periodistas, y por el antimarillismo que hay en la emisora. Hablo en general. Y también pasa en la SER. Porque todas las tienen en la tertulia. Digo la SER, digo en la SER, lo digo todas, ¿eh? Cuidado. Todas, no digo las todas. Sí, no, el maldino por los medios no se prodiga mucho. No, no. Absolutamente nada. Fíjate, solo hay una situación especial. ¿Por qué? Dice, porque hablan del Madrid con objetividad y llegan para hacer tertulia, montar el pollo y salen los barcelonistas del Atlético de Madrid a denigrar, pero además menospreciar. Fíjate, de unas maneras, pero vergonzosas, ¿eh? Vergonzosas. Fíjate, por ejemplo, me acuerdo de un programa de el famoso relato del Atlético de Madrid, cuando se publica ya y sale públicamente en febrero todo el tema de Negreira y dice, al Atlético de Madrid se le ha acabado el relato de que el Madrid era el equipo del régimen y beneficiado. Es el Barcelona. ¿Y el Atlético de Madrid qué ha hecho? Que lo hemos hablado aquí. Calladito. Se nos ha acabado la historia. Nuestra historia de victimismo de que al Madrid le ayudan se nos ha acabado. ¿Y te das cuenta? Y en la radio se nos ha pasado de Soslayo. Fíjate, hubiera sido el revés. De Soslayo. Oye, dice, algún comentario se suelta de vez en cuando uno y dice, ay, se callan. Y los periodistas del Atlético de Madrid se callan y como es el Atlético de Madrid que no hay tirria contra él, no se explota eso. Vamos a ver, el Atlético de Madrid, señor Ángel Gil, se le ha acabado el relato. Se le ha acabado el relato. Y en vez de estar atacando a la golfada que ha hecho Barcelona durante 20 años, atacas al Madrid. Porque después llevamos un bajo florentino, pero hay una golfada demostrada, pagada, con dinero y que ahí va a salir más dinero. Y ahora está investigando en el gobierno civil que Negreira, ese dinero, ¿a dónde iba? Porque tiene que haber su novia y otras personas que han cogido ese dinero y lo han metido en algún sitio porque no es normal lo que está pasando. Están descubriendo a dónde hay dinero, si hay cajas fuertes de alguien que no es claro que no están a su nombre. Y todo esto, señor Ángel Gil, se le ha acabado el relato, ¿no? O sea, el equipo de este siglo que se ha ayudado arbitralmente, está demostrado y lo ha dicho Negreira, es el Barcelona. Y esto en la radio pasa de sol, Layo. ¿Tú te imaginas que esto fuera al revés? Que se demostraría que el Madrid se había pagado a Negreira 7 millones y medio y otro millón y medio al hijo. No, no, se viene el mundo abajo. Se viene el mundo abajo. De todas formas, Tomás, dime, contéstame una cosa. ¿Tú crees que Laporta le ha filtrado información a Drede, a Gerard Romero, información falsa, porque está claro que era falso, que le viene a Gerard Romero de ahí, de la directiva interesadamente, a pesar de que la haya dejado tirado? Sí, yo creo que sí, porque como, porque Laporta ha visto lo que decimos aquí. Hemos dicho el periodismo de Cataluña que tenía que estar con el Barcelona y tapándolo todo. Están tapando todo esto y han tapado todo. Mayor ridículo mundial que ver a Laporta abrazarse a la camiseta de Messi y después no venir, ese ridículo es mundial. O sea, si eso lo hace Florentino Pérez, o sea, tiene que dimitir. Entonces, ¿qué pasa? Ahora están echando, dice, yo no hago ridículo, vamos a echar la porquería a otros, vamos a Gerard Romero y como todo, si yo estoy enfrentado con Messi, la culpa es de Gerard Romero. No, la culpa es tuya, Laporta, porque no has cumplido. Y tú sabías muy bien, señor Laporta, que Messi se iba a ir. Lo sabías. Aquellas reuniones que la persian persiguiendo por la calle, sabías que se iba. Hiciste un paripé hasta el último día para no reconocer que Messi se iba, que no venía, que has mentido. O sea, que efectivamente él lo sabía, pero vamos, que quería dar otra imagen completamente diferente. Y aún así sigue utilizando a Gerard Romero para intentar ilusionar a la gente, porque decían que venía cedido ahora de la Liga de Estados Unidos. Y...